...tratando de canalizar toda su experiencia hacia otro episodio como el anterior, el quinto, que salvo la mejor opinión de usted, fue para el Liceo. En dificultades estuvo el aguerrido novato. Se le puede decir novato a pesar de que ya combatió por el campeonato nacional, el 9 de septiembre, frente a Antonio Becerra. Como se cuálgase la expresión, se paladea la actuación de un experto del cuadrilátero como este Cosme, en combinación con el empuje de un chamaco que se niega a ser vencido. Sobre todo ahora no vendría muy a modo una derrota, aunque están en una división falsa, podríamos decir, tanto uno como otro. Un peso pluma completo que es Salvador Sánchez frente a uno que está saliendo ligeramente de la división de peso gallo, Liceo Cosme. Dando una muy buena pelea a Cosme, y ni qué decir de Salvador Sánchez. Japs izquierdos del de San Lorenzo Tezonco. Me quedó con la izquierda larga la sección media, Salvador Sánchez levantando bien la guardia. Apretándola y girando un poco sobre su blanco izquierdo, para evitar el venenoso gancho de zurda de Liceo Cosme. Buena derecha de Salvador, pasó por encima del hombro y entró a la quijada de Cosme, pero resulta difícil que Salvador logre ligar. Entró bien por la izquierda, Salvador con par de japs y entró con la derecha ahora y se puede vaciarse ganchazo de izquierda de Cosme. Que se va a aquel rincón en los ya pasados grandes amarguras, pero también ha disfrutado de momentos felices. Se lo lleva hasta el otro rincón Salvador Sánchez empujándolo con todos los kilos. La garganta de los parroquianos coliseínos no ha tenido descanso en esta pelea. Se le escapó Cosme, pero allá va fogoso con gran ambición, Salvador Sánchez cortándole la salida. Un buen momento para Cosme cuando pareció estar en dificultades en corto. Cosme se está encabeceando con mucha exactitud, con precisión y con elegancia, sin desorbitarse en los movimientos defensivos. Espalda las cuerdas Cosme, 10 segundos. Buena derecha de Salvador, pero no ligó, ahora sí entró con la mano izquierda arriba. Cosme a la izquierda con Salvador, con Cristóbal Rosas dándole las últimas indicaciones desde el orillo del ring. Y los mandan al zaparrancho de la séptima vuelta. ¿Quién sabe cómo irá la puntuación oficial? Llave izquierdo de Salvador Sánchez, plantados en el círculo central. Un combatido con energía, pero con limpieza. ¡Vamos! Un hondeo amplísimo de cintura por parte de Salvador Sánchez. No defensivo, sino para distraer un poco a Cosme y poder sorprenderlo con la mano derecha, pero tuvo que amartillarla ahora a la suelta. Pero rebota en el codo izquierdo de Eliseo Cosme. A base de habilidad, de mayor experiencia, Eliseo Cosme se ha salvado de la chamusquina. Y Salvador Sánchez con su juventud y su golpe, también ha logrado sortear hasta este séptimo round. El peligro que encierran los guantes de Eliseo Cosme. Un poquito estropeada la región del códulo izquierdo de Eliseo Cosme. A las alturas de esta séptima vuelta. Un engancho de izquierda por abajo de Salvador Sánchez cuando vio venir la mano derecha de Cosme, que salió punteando sobre la lona del ring para poner distancia inmediatamente. No le da lugar, no le da fábulo a Salvador Sánchez para que ilvane tres o cuatro golpes. Que con el poder de nudillos que tiene Salvador, podrían ser definitivos. Le enganchó en corto con la izquierda a Cosme y dio el salto atrás inmediatamente. Cambio de jab de izquierda. Prueba imposible que le conectes a derecha así, avisada completamente. Con la izquierda sí, especie de gancho, uppercut. Se le retumbó en la punta de la barbilla a Eliseo Cosme. Ahí lo tiene Salvador, al hilo de los cables. Aparentemente lo tiene porque Cosme está quebrándose muy bien por la cintura. Luego empuja la marra y en medio de eso conectó un uppercut. Ahí que casi no se vio. Con la mano derecha, la barba de Salvador. Séptimo round. Doble gancho con la derecha y... El intento de respuesta de Salvador Sánchez se quedó por arriba de la cabeza de Cosme. En un rato de Pelén sin vista están los dos. Que no le conviene mucho a Cosme, sobre todo si recarga sobre El Salvador. Quedan ocho segundos del round número siete. Va por piernas el excampeón nacional de los gallos. Y mete a la derecha como rubrica el round. Destinada a un breve recorrido por la serie de estampida.